Hoy es jueves de la tercera semana de Adviento y te sugiero que tu meditación de hoy sea sobre el texto de la primera lectura, Isaías 54, del 1 al 10. Y comienza así, alégrate, la estéril, que no dabas a luz. Rompe a cantar de júbilo la que no tenías dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. El que te hizo, te tomará por esposa. La pausa. Oigan, si yo no les he dado ya alguna pista desde que arranqué, en esta lectura sobre la teología del cuerpo estamos muy mal. Esa alegría de saber que el Señor es el amado, el que se desposa con cada uno de nosotros. El saber que independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, Él nunca nos abandona, que Él es fiel, que dice siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y así haciéndolo nos hace ser fecundos, tener vida, dar vida en abundancia, como habla de las naciones, de extender estas tiendas, de ampliar nuestros horizontes, de decir hay mucha vida, quedarás con tu propia vida. Y finalmente, ya no hay ninguna analogía y manera linda de decirlo, claramente dice, el que te hizo, el que te formó, el que un día te pensó, se enamoró de ti, se ilusionó contigo, Él te tomará por esposa. Lo más grande de relación íntima, más cercana, más entrañable, el Señor de los ejércitos, el Santo de Israel, dice como a mujer abandonada y abatida, que nos puede pasar a todos aunque seamos varones, te vuelve hoy a llamar el Señor en este adviento, como esa esposa de la juventud, y de alguna manera yo oigo este eco que nos dice, vuelve a tu primer amor. Y el Señor te dice, por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reúno nuevamente, que sabe que hemos caído, que sabe que hemos pecado, que sabe de nuestras heridas, pero hoy nos grita en este momento de preparación, yo con gran cariño te levanto, te reúno, te abrazo, con misericordia eterna te quiero, y nos lo vuelve a gritar, con misericordia eterna te quiero, y tanto que voy a dejar mi cielo para venir a rescatarte, para que un día entres a las bodas del Cordero y te pueda abrazar, y podamos consumar nuestro amor y vivir para siempre en este amor tan grande que el mundo no te puede dar, y ese amor que comienza ya desde esta tierra. Así dice el Señor, nuestro Redentor. Así que te dejo con este pensamiento, quizá el Espíritu Santo realmente te dirá otras cosas, pero finaliza justo esta lectura diciendo, no se retirará de ti mi misericordia, como renovando esta santa alianza con nosotros, y dice, ni mi alianza de paz vacilará, y vean qué ternura, como termina diciéndonos a cada uno, así dice el Señor, que te quiere, que le vas a responder. Me lo explico el amor